Los Caballeros Dorados son los guerreros más increíbles del ejército de Atena. Respetados por todos y con el rango más alto entre la jerarquía de los Caballeros Sagrados, los Dorados son los guerreros más fuertes. Pero, ¿conoces el rango de poder de los 12 Caballeros Dorados Clásicos? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los niveles de poderes oficiales de los 12 Caballeros Dorados Clásicos. Este video está completamente basado en la enciclopedia oficial chicos, por lo que esta información puede tomar a muchos de ustedes por sorpresa. Pero, sin dar más spoilers, recuerden darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Ahora empecemos con este super video. La enciclopedia oficial de los Caballeros del Zodíaco tiene aproximadamente 200 páginas y contiene varios datos e información muy importante sobre los personajes y la historia. Uno de estos factores cubiertos de la enciclopedia sería el nivel de poder de los Caballeros Dorados. Allí, los poderes de los Dorados se dividen en 5 categorías, siendo poder de golpe, poder de patada, técnica de arma, golpes psíquicos y lanzamientos. Cada categoría tiene un total de 5 puntos, por lo que el poder máximo que un Caballero podría alcanzar sería 25. Y basándonos en la suma de estos datos, mostrados dentro de cada categoría, revelaremos el nivel de poder de los 12 Caballeros Dorados Clásicos. En el último lugar tenemos a Ayoria de Leo. Ayoria sería quien menos dominio tiene de las categorías. Su nivel es absurdamente superior en la categoría de golpes, donde Ayoria tiene la puntuación más alta. Esto tiene mucho sentido, ya que todo el poder de Ayoria se basa básicamente en sus golpes, como por ejemplo el rayo de plasma que se lanzaría a la velocidad de la luz. Sin embargo, su potencial de técnica de arma, patadas y golpe psíquico es muy bajo, solamente tiene 2 puntos. Su habilidad más baja es lanzar golpes de lanzamiento con solamente 1 punto. Por lo tanto, el Caballero de Leo tiene un total de 12 puntos, lo que lo convierte en el Caballero Dorado más débil del video. Justo encima de él tenemos a 3 Caballeros Dorados, siendo estos Máscara de la Muerte de Cáncer, Camus de Acuario y Aldebarán de Tauro. Y según la enciclopedia, la suma de sus puntos sería equivalente. Sin embargo, está muy claro que cada uno tiene mejores atributos en diferentes categorías. Por lo tanto, en un choque, el resultado de la pelea entre estos caballeros podría tener un resultado completamente diferente a la posición que se expresa en este video. Esto se debe a que cada persona tiene mayor tipo de eficiencia en un tipo de técnica y que puede llegar a ser la debilidad de uno o de otro en determinado momento. La suma de puntos de Máscara de la Muerte, Camus y Aldebarán, es de 16 puntos para cada uno. Al Caballero Dorado que protege la casa de cáncer le encanta luchar y matar. Él cree que para lograr un objetivo mayor, algunos sacrificios son inevitables. Máscara de la Muerte es un luchador cruel, y su mayor habilidad está en la categoría de Golpes Psíquicos, donde logra la mayor puntuación. Sus golpes tienen una puntuación de 4 puntos. En Lanzamiento y Patadas, tiene 3 puntos en cada uno, y su peor desempeño es en Técnica de Armas, con apenas un punto. Camus de Acuario es conocido por su personalidad fría y por tener discípulos en el manga original, los cuales son al Caballero Hyoga de Cisne y al General Marina Isaac de Kraken. Camus domina las habilidades de Puñetazos y Golpes Psíquicos, y creo que podemos ver que la habilidad de Golpes Psíquicos en esta lista básicamente engloba aquellos poderes que utilizan explosiones de Cosmo. Por ejemplo, Camus utiliza el Polvo de Diamante y la Ejecución de Aurora, que son prácticamente ráfagas de aire congelado. Mientras que la Onda del Infierno de Máscara de la Muerte es un tipo de técnica que básicamente utiliza su Cosmos. Creo que la Enciclopedia Oficial hace referencia a este tipo de golpes como golpes psíquicos. Pero continuando, los mayores defectos de Camus estarían en las patadas, lanzamientos y técnicas con armas. Como sabemos, Aldebaran custodia la segunda casa del Zodíaco, y además de ser conocido como el Caballero Dorado más alto, también está orgulloso de su fuerza física. Aldebaran de Tauro tendría la mayor fuerza física entre los Caballeros Dorados, y además tiene una resistencia inusual. Su dominio se establece en las categorías de Lanzar y Golpear, donde el Caballero tiene el máximo de puntos en ambas habilidades. Sin embargo, en patadas, técnicas con armas y golpes psíquicos, su habilidad flaquea. Por encima de estos tres tenemos al Caballero Shura de Capricornio. La suma de sus puntos es un total de 17. Shura es conocido por tener el golpe más agudo entre los Caballeros Dorados de Atena. Sus brazos y piernas son como navajas capaces de cortar cualquier cosa. El Caballero domina tres habilidades, a saber, potencia de golpe, potencia de patada y lanzamiento. Debido a que sus brazos y piernas son como navajas, creo que la potencia máxima en patadas y puñetazos tiene mucho sentido, y el poder de lanzamiento seguramente haga referencia a su técnica del Salto de Piedra. En ataques psíquicos y técnicas de armas, Shura solamente tiene un punto en cada una. Por encima de Capricornio tenemos a dos Caballeros Dorados, Mu de Aries y Afrodita de Pisces. Básicamente el primer y último guardián de las 12 casas zodiacales. Sus poderes sumarían 18 cada uno. Como sabemos, Mu de Aries es un hábil restaurador de armaduras. Aprendió todas sus técnicas del antiguo maestro del santuario, el Caballero Xion de Aries. Y al tener habilidades como la Pared de Cristal y la Revolución Estelar, Mu también puede usar la Telequinesis. La maestría del Caballero Dorado se divide en dos categorías, Golpe Psíquico y de Lanzamiento, teniendo el máximo de puntos en cada una de ellas. En las demás categorías, Mu tiene de 2 a 3 puntos, por lo que demuestra que también tiene habilidades promedio en cada una de las demás categorías. En cambio, el Caballero de Pisces, Afrodita, tiene variaciones de ataques con rosas, cambiando el color de la rosa según el ataque que le lanzará al contrincante. Afrodita fue un gran enemigo para Xion de Andrómeda y la lucha entre ambos fue bastante intensa. Afrodita dominó la categoría de ataques psíquicos y técnicas de armas. Esto último seguramente se debe a que utiliza sus rosas para luchar, pudiendo manejarlas de la mejor manera y siempre acabar con su oponente. Sin embargo, en las demás categorías, Afrodita tiene de 2 a 3 puntos, siendo también el promedio, al igual que Mu de Aries. Por encima de estos dos tenemos a tres Caballeros Dorados, Shaka de Virgo, Saga de Géminis y Milo de Scorpio. Esto es realmente inusual, ya que muchos fans dirían que Milo estaría por debajo de Saga y Shaka, pero la Enciclopedia Oficial dice que estos tres son equivalentes. La suma de potencia de cada uno da un total de 19 puntos. Empezando por Milo, que es un caballero conocido por los fans por gustarle hablar mucho durante las batallas. Su principal atractivo son las Agujas Escarlata, que representan las estrellas de la constelación de Scorpio. Milo domina dos habilidades, poder de golpe y golpe psíquico. En las demás categorías tiene tres puntos en cada uno, siendo un caballero de oro por encima de la media. Shaka de Virgo es un hombre conocido como el hombre más cercano a Dios. Además de utilizar el Rosario de las 108 Cuentas elaborado por Buda, también consiguió despertar el octavo sentido. Shaka domina los poderes de lanzamiento y de golpe psíquico. Además, tiene cuatro puntos en golpe, tres puntos en patada y dos puntos en técnica de arma. Muchos podrían tener la idea equivocada de que estos datos fueron creados antes de la Saga de Hades, pero realmente la enciclopedia deja muy claro que estos son los datos actuales de los Caballeros Dorados en su abdice, contando con los acontecimientos de la Saga de Hades, donde sabemos que Shaka se enfrentó a los renegados Saga Camus y Shura. Y ahora hablemos de Saga de Géminis. Saga fue el gran villano de la primera fase de los Caballeros del Zodíaco. El Caballero de Géminis es conocido por tener el golpe más destructivo entre los Caballeros Dorados, la técnica de la explosión galáctica. En la historia del manga, consiguió matar al patriarca Sean y tomó su lugar, disfrazándose de él durante 13 años. Saga de Géminis domina tres habilidades, poder de golpe, golpes psíquicos y golpes de lanzamiento, teniendo dos puntos en la categoría de patadas y dos puntos en las técnicas de armas. Por encima de estos tres Caballeros con una distancia de puntos realmente enorme, tenemos al Caballero de Sagitario, Ayoros. Ayoros de Sagitario, después de su muerte, fue tratado durante muchos años como un traidor, pero sabemos que realmente es el Caballero Dorado quien salvó a Atena. En su juventud, fue considerado el gran rival de Saga de Géminis, y además de ser considerado como el sucesor de Sean como patriarca. Ayoros tiene un total de 22 puntos, estando a tres puntos por encima de Shaka, Saga y Milo. Tiene dominio de las cuatro habilidades, poder de golpe, poder de patada, técnica con arma y lanzamiento, teniendo cinco puntos en cada categoría. La mayor debilidad de Ayoros serían los golpes psíquicos, donde solamente tiene dos puntos. Por encima de Ayoros como el Caballero Dorado más poderoso de la saga clásica, tenemos a Doko de Libra. El Caballero de Libra es un superviviente de la Guerra Santa, y fue amigo de Xion de Aries. Doko guardó el sello de los 108 Espectros de Hades, y vivió más de 200 años en los cinco picos antiguos de Rosán. Allí, tuvo como discípulo al Caballero de Bronce Shiryu, y volvió a luchar en su forma joven en la Saga de Hades. Doko de Libra tiene un total de 24 puntos, ya que tiene dominio en las categorías de poder de golpe, poder de patada, técnica de armas y golpes psíquicos. Doko también tiene casi el máximo de puntos en la categoría de lanzamiento, donde tiene cuatro puntos. Por lo tanto, Doko sería el Caballero Dorado más poderoso de la Enciclopedia Oficial. Sin embargo, si tuviésemos que contar al Patriarca Xion, entonces sería diferente. Esto se debe a que la Enciclopedia dice que en su apogeo, Xion de Aries tenía un dominio absoluto de las cinco categorías, superando a Doko por tan solo un punto. Xion tendría 25 puntos en total en el momento en el que regresa a la Saga de Hades con su forma joven. Por lo tanto, el antiguo Caballero de Aries en su apogeo es superior a cualquier Caballero Dorado clásico. Estos niveles de poder son muy interesantes y sorprendentes, pero lógicamente no estoy de acuerdo con la ubicación de la mayoría de Caballeros en esta lista chicos. Así que por eso haré un video con el ranking de los 12 Caballeros Dorados según mi opinión. Pero necesito que me ayuden a conseguir mil me gusta en este video para publicar la siguiente lista. Así que por favor compartan este ranking para ayudar al canal y también comenten su ranking personal de los 12 Caballeros Dorados más poderosos. Y gracias de nuevo por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?